Página 235 Hola, mi nombre es Lucho Guerrero. Me pueden contactar vía Twitter a través de arroba Lucho y en al piso Guerrero. Protocolo del capítulo de seguridad para los desplazamientos de las FARC-EP, del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y dejación de las armas VA. Seguridad para los desplazamientos de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y dejación de las armas VA. El protocolo contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la seguridad de los desplazamientos de las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate UTC de los frentes de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y los puntos transitorios de normalización PTN. 1. Para la seguridad de los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN, se tendrán en cuenta las siguientes medidas. 2. Acatamiento de las reglas que rigen el cese al fuego, conocimiento del plan para el desplazamiento, efectiva coordinación y canales seguros de comunicación, medidas de seguridad para la manipulación y transporte de las armas. 2. El día D más 1, un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades de la Fuerza Pública y de las FARC-EP al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIB, para que se adopten las medidas necesarias para posibilitar los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN de manera segura bajo el monitoreo y verificación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIB. Estos movimientos pueden ser acompañados por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIB, si el Gobierno Nacional y las FARC-EP así lo requieren. En este caso, para su seguridad, las y los integrantes del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIB, deberán dar cumplimiento a los estándares mínimos de seguridad del Sistema de Naciones Unidas. 3. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIB, realiza las coordinaciones pertinentes con el Gobierno Nacional para que se adopten las medidas de seguridad necesarias en las rutas de desplazamiento de las y los integrantes de las FARC-EP desde los lugares donde hacen presencia a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN. 4. Los desplazamientos de las y los integrantes de las FARC-EP desde los lugares donde hacen presencia a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN son coordinados y monitoreados por el Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB. 5. Para los desplazamientos de las diferentes misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZB-TN y puntos transitorios de normalización PTN, el Gobierno Nacional, cuando así se requiera y se solicite a través del Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB, suministra la logística y medios de transporte para este procedimiento. 6. Para los desplazamientos se implementan tres fases acordadas y coordinadas por el Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB con la Fuerza Pública y las FARC-EP. 1. Planeación. Se hace la coordinación, el alistamiento de los participantes, la disponibilidad de la información. Se establece un tiempo prudencial para el repliegue y recomposición de la Fuerza Pública que permita el desplazamiento y se pone en conocimiento el plan a ejecutar a los actores comprometidos. 2. En esta fase, los comandantes de la Fuerza Pública de las regiones comprometidas certifican por el medio pertinente ante el Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB, quien lo verifica, que todas las unidades desplegadas en las áreas implicadas tienen pleno conocimiento sobre la planeación de estos desplazamientos. 3. Para la planeación de los desplazamientos, el Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB cuentan con todos los datos necesarios y realiza las coordinaciones pertinentes que garanticen la seguridad y la ausencia de incidentes durante los desplazamientos. 4. Para los desplazamientos se implementa un plan de comunicaciones ininterrumpido, integral y de coordinación entre los comprometidos, en el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de las armas VA, Gobierno Nacional, Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB, Fuerza Pública, las FARC-EP, garantizando en todo caso la seguridad de las comunicaciones a efectos de evitar eventuales filtraciones o alteraciones que pongan en riesgo el desplazamiento. 2. Ejecución. El día D, más uno, un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP entregan las coordenadas de la ubicación de las Unidades de la Fuerza Pública y de las FARC-EP al componente internacional del Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB para que se adopten las medidas necesarias para posibilitar los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización ZV-TN y puntos transitorios de normalización PTN de manera segura bajo el monitoreo y verificación del Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB. Este mismo día D, más uno, se realizan los ajustes de los dispositivos de la Fuerza Pública para permitir los desplazamientos por las rutas definidas hacia las zonas veredales transitorias de normalización ZV-TN y puntos transitorios de normalización PTN, lo cual es verificado por el Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB. El día D, más cinco, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate UTC de los frentes de las FARC-EP, previa confirmación por parte del Mecanismo de monitoreo y verificación MMIB, de la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública, se desplazan hacia las zonas veredales transitorias de normalización ZV-TN y puntos transitorios de normalización PTN, teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas en el presente protocolo. 3. Adaptación. En esta fase, una vez finalizados los desplazamientos, la Fuerza Pública adapta los dispositivos en el terreno según corresponda, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y Dejación de las Armas, DA. 3. Adaptación. 3. Adaptación.